hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes noviembre 19 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por otra oferta en la tienda de wall rings recuerda que esas ofertas comenzaron noviembre 17 y terminará noviembre 23 y este ya sería el segundo vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mi vídeo anterior te invito a que pases a verlo me viene por la oferta de bounty y chai aquí puedes hacer varias combinaciones ok aquí puedes hacerlo a comprar este la combinación que tú quieras también dependiendo los cupones que tú tengas porque yo quería agarrar otros productos pero en una cuenta no tenía un cupón así que bueno al final me viene trayendo esto que vas a irte a la aplicación de wall rings y aquí donde dice weekly at le vas a dar a filtros para que te des cuenta que son parte de la misma promoción aquí te vas a que es productos del hogar le das a play y aquí te va a aparecer ok mucho cuidado porque la del game es una oferta totalmente diferente dice compras 2 te dan catalina de 3 lo que estamos aquí hace realizando es la del chai compras 2 te dan catalina de 4 son parte de la misma oferta junto con estas del downy y pounds compras 2 en catalina de 4 estos tienen el precio de 10 99 y este tiene el precio de 12 99 y también junto con los del bounty y charming de 11 99 compras 2 te dan 4 ok entonces por ejemplo si tú le das por ejemplo al bounty y al charming vas a ver los productos que califican de igual manera con el detalle para que se vayan más a la segura también califican los productos de bebé si necesitan este productos de bebé también califica mínima vamos a ir así qualify offers ahí cuando tú le das así qualify offers te va a aparecer los productos las ofertas que son parte de la misma promoción en este caso bounty charm y el downy este las perlitas y lo que son el jabón son parte de la misma promoción así que puedes combinar las ok solamente agarrando uno pues de cada uno recuerden que no puedes agarrar dos bounty y dos tai en una misma transacción y hacer tu oferta grande y esperando que dos catalinas se te impriman no solamente es parte de la misma promoción una catalina se va a imprimir por transacción ok y aquí por ejemplo si quieres ver los productos que califican aquí vas a ver los productos que califican y también califican el de bebé que vi por aquí este de bebé de 12 99 y creo que hay un cupón de 3 dólares porque yo lo acabo de ver un cupón de 3 dólares por si les interesa esos productos para bebé ok bueno entonces yo me los traje así que lo que quería yo traerme en un principio era combinar el bounty con el downy para que me quedara un poquito más económico este cuesta 10 99 pero los cupones ya son viejitos yo ya me acabé ese cupón del downy donde tenía y no tenía el cupón del downy en otra en otras cuentas así que ni modo me traje el time ok entonces déjenme mostrarles los cupones los cupones de chai y downy no los pusieron a principio de mes social ya los utilizaste ya no los vas a tener ese es el cupón del chai y este es el cupón del downy dependiendo cualquiera se agarrar tú el downy y también hay un cupón para las toallitas de 3 dólares también entran en la promoción creo que no le tomé foto al cupón de las toallitas ok entonces y bueno le di clip a un cupón de un dólar creo que ya no me va a dejar ver mis cupones le di clip yo a un cupón de un dólar para el bounty y el charming ok solamente hay un cupón de un dólar ya sea para el bounty o para el charming tiene la fotografía del bounty no le di clip ahí discúlpenme no le no le tomé foto y aquí no me muestran mis cupones redimidos ok entonces ahí discúlpenme les debo esa foto esa foto del bounty ok nos vamos a hacer las cuentas yo estuve utilizando un booster de gastas 15 te estarán dando 5 funcionó perfectamente bien entonces vamos a hacer la cuenta si agarras un bounty y un chai como es lo que hice ahorita por los dos productos se me hace un total de 24 dólares y 48 centavos vas a descontar 4 dólares en cupones que sería un dólar del chai y tres dólares del un dólar del bounty y tres dólares del chai tu total a pagar 20 con 98 en este punto pues no puedo pagar con walden cash rewards porque quiero que se me aplique mi booster aunque en este punto si podrías pagar con cinco dólares cinco dólares y cinco dólares si sabes utilizar el paint store pero tienes que poner tu tarjeta en la aplicación de walgreens ok tiene que estar ya tu tarjeta del banco enlazada en la aplicación de walden si no no se va a poder ok si lo quieres hacer paint store si puedes utilizar cinco dólares por lo menos en puntos pero bueno entonces de los 20 98 ese es otro proceso totalmente diferente y a veces la gente se confunde mucho con ese proceso ok entonces de estos 20 con 20 dólares igual y 98 centavos nos regresan catalina de cuatro que por aquí está a esta mi catalina de 4 y me regresaron 5 dólares walden cash rewards quedándome toda esta compra por 11 dólares y 98 centavos dividido entre los dos a 5 dólares y 99 centavos cada uno antes de los taches 5 dólares y 99 centavos por el bounty y 5 dólares y 99 centavos por el chai les muestro mi recibo ahí está 12 99 11 99 de un catalina de 10 catalina de 3 los cupones se me aplicaron súper bien de los puntos aquí ahí está pagando 7 98 de mi bolsa y redim y recibí 5 dólares y 24 centavos en walden cash rewards ok el booster se me aplicó súper bien ahora si tú quieres realizarlo esta compra pero utiliza esté agregando este down y te va a salir un poquito más económico este down y recuerda que hay un cupón de 3 dólares dependiendo si tú todavía lo tienes aquí les tengo las cuentas el para ese down y el cupón se ve así me muestro el cupón se ve así ese es el cupón del down y entonces serían 11 99 del bounty 10 99 del down y serían 22 98 4 dólares en cupones vas a pagar 18 98 recibes 4 dólares registrar y word por comprar los dos y 5 dólares walden cash rewards quedándote esta compra por 9 dólares y 98 centavos dividido entre los dos a 4 dólares y 99 centavos este cada uno antes de los taches que es un poquito mejor la oferta ok un poquito mejor la oferta yo lo quería realizar así pero como les digo yo ya no tengo ya estaba buscando yo creo que lo tengo en otra cuenta el cupón del down y ok ya son cupones viejitos así que les quedaría también súper súper buena esta oferta ahora que si lo quieres combinar con el time time pots perdón también lo puedes combinar con el tiempo para el tiempo también hay un cupón digital de 3 dólares para el time pots y si quieres combinar lo que es el time líquido con el time pots te va a quedar así mira este es el cupón del time pots y el cupón de time líquido serían 12 99 por los dos serían 25 98 descuentas 6 dólares en cupones pagas 19 98 y recibes 4 dólares en una registrar y word quedándole los productos por 15 dólares y 98 centavos o 7 dólares y 99 centavos cada uno ahora que si utilizas un booster te darían cinco dólares adicionales te quedarían los dos productos por 10 dólares y 98 centavos ok 10 dólares y 98 centavos los dos si utilizas un booster yo como lo hice el domingo el domingo yo agregué un tie y agregué un down y así los dos entonces hay y el down y cupón de tres cada uno a mí me quedó así el domingo ya les compartí esa oferta por si la quieren realizar aquí es como les digo pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran fueron el down y 10 99 más el time 12.99 descontamos 6 dólares en cupones 17 98 mi total a pagar pero me regresaron catalina de 4 dólares por comprar los dos me quedaron por 13 dólares y 98 centavos yo obviamente estuve agregando un booster para que me dieran 5 dólares adicionales entonces ahí me quedaron por 8 dólares y 98 centavos 4 dólares y 49 centavos cada uno pero si tú no tienes un booster te quedarían así sin booster te quedarían por 6 dólares y 99 centavos cada uno y con booster te quedarían por 4 dólares y 49 centavos ok así que son combinaciones que ustedes pueden estar trabajando y pues trabaja súper bien son o es parte de la misma oferta por si ustedes quieren aprovechar en estos productos así que espero que les pueda ayudar esta información y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho que tengan un feliz día hasta pronto bye